12 de septiembre, 2018 Redacción Aumentar tamaño de texto Este miércoles en una reunión a puerta cerrada, el Cabildo de Giottepec aprobó el arranque de una campaña de cobro anticipado de agua potable para el año 2019. En el año de Hidalgo, con esta disposición, la administración de Manolo Agüero busca hacerse de recursos que, por temporalidad le corresponden a la administración entrante. El pretexto bajo el amparo de una imprecisión en la ley, que solo les impide hacer cobro del impuesto predial y deja a su disposición los recursos del sistema de conservación Agua potable y saneamiento de agua de Giottepec, SCAPSG, el alcalde de Giottepec, busca dejar un eco en las finanzas de la administración del alcalde electo Rafael Reyes. Se mantiene hermetismo sobre el uso que se le dará a este dinero que saldrá de esta campaña de cobro anticipado del servicio de agua potable. Sin embargo, enciende un nuevo foco rojo en la ya cuestionada administración de Agüero Toto Bar. Visité 89 Time 36 Visits Today.